Para todos los hermanos gnósticos del mundo, para todos aquellos que siguen este subcanal Escuela Samaeliana de Estudios en Esoterismo de parte de un servidor Edinson Valencia Valencia, misionero de estos maravillosos estudios gnósticos del quinto evangelio, de la doctrina gnóstica al alcance de toda la humanidad. Tengan en cuenta ustedes que como ustedes ya saben, hemos venido realizando una cantidad de conferencias, una cantidad de videos siempre con el interés de informar, de instruir, de motivar y generar inquietud en muchos y muchos estudiantes gnósticos hacia la búsqueda de la gran verdad, hacia la búsqueda del despertar, hacia la búsqueda de la praxis, de las enseñanzas del venerable maestro Samael en su quinto evangelio, en su maravillosa obras que están ahí al alcance de todos nosotros. El día de hoy traigo una información muy importante y voy a tratar de ubicarme específicamente en ciertos apartes de estas informaciones y dejaré pues de hecho las inquietudes para todos ustedes para que investiguen, para que lleguen y saquen sus propias conclusiones, porque realmente el interés de estas conferencias, de estas instrucciones, no es de hablar mal de nadie o querer denigrar de alguien o tratar de empañar pues de hecho el criterio ajeno de alguien o de querer pues desviar las enseñanzas, la sabiduría, los conocimientos, las instrucciones ya dejadas por los grandes maestros de la venerable logia blanca. No, simplemente lo que hacemos es contribuir, tratar de hacer un poco más comprensible el camino, la doctrina y por eso el día de hoy vamos a hablar, vamos a estudiar un poco mis queridos hermanos sobre unos aspectos importantes que el venerable maestro Samael dejó antes de su retiro y quiero referirme por allá a una carta que la relacionan como carta del restaurador o informaciones que se tienen que ver directamente con lo que sería la restauración de la iglesia en un futuro después del retiro del venerable maestro Samael todos sabemos por numerosas informaciones, por historia patria de la Gnosis que se sucedió una división por allá después del retiro del venerable maestro Samael en el año de 1977 ¿verdad? y pasaron situaciones muy difíciles y muy complejas en la Gnosis después de haber sido pues una Gnosis gigantesca después de haber sido pues de hecho un monumento hermoso, maravilloso después de haber sido pues de hecho un palacio que brillaba lleno de luz lleno de sabiduría que expandía sus lampos de luz para toda la humanidad después del retiro del venerable maestro Samael pues hubieron situaciones muy complejas y realmente pues como les decía al comienzo de este tema nuestro interés no es de ir pues a nombrar personas menos las partes físicas de los venerables maestros porque realmente ese no es nuestro interés y mucho menos ir a colocar pues de hecho críticas realmente no es el proyecto o el desarrollo de nuestra misión menos de esta conferencia que estamos desarrollando así que hay algo interesante que quiero traerlo a colación quiero traerlo para que todos ustedes saquen sus conclusiones e investiguen sobre estas cartas que el venerable maestro Samael dejó y que están incluso hasta en internet para que ustedes puedan estudiarlas porque no es invento de mi persona en una de esas cartas que él dejó por ahí en el año de mayo de mayo 21 si no me equivoco de 1976 él dice una parte interesante en relación a lo que sucedería sobre los procesos de divisiones y de numerosos problemas a nivel de la Gnosis de aquella época y esa parte que les leo ustedes lo pueden corroborar pues leyendo la carta completa simplemente me voy a fijar en unos apartes como ya les dije el objetivo es una enseñanza tratar de generar inquietudes en ustedes para que investiguen pero siempre buscando el equilibrio queridos hermanos el equilibrio porque nosotros no podemos ir a juzgar atacar a perseguir ya que ese papel no corresponde para nosotros el papel de nosotros es proyectarnos a nuestra propia obra espiritual a nuestro trabajo interno a los tres factores de revolución sin embargo pues esto es información de la Gnosis y vale la pena analizarlo ¿verdad? por eso lo vamos a explicar en este momento y vamos a leer un pequeño aparte ese pequeño aparte de esta carta que ustedes pueden buscar dice lo siguiente el maestro expresando dice quería saber quién era el gran restaurador entonces me transporté en cuerpo astral con un grupo de iniciados a buscar al mencionado evangelista imagínense ustedes ya el venerable tenía que buscar a ese evangelista para saber de quién se trataba y cuán fue nuestra sorpresa al encontrarnos frente a un gran maestro de misterios mayores con su bodhisattva encarnado ¿verdad? o sea que el bodhisattva de este gran maestro quien sería el restaurador después del retiro del maestro Samael se trataba ni más ni menos que de un bodhisattva que estaba encarnado físicamente y dice el maestro que tal vez o probablemente este gran iniciado tenga que cambiar de vaso hermético así lo dice textualmente ¿por qué? porque él tendrá que dar pues de hecho cierto bagaje cierto nivel en el campo tanto a nivel moral social y espiritual así lo dice tal cual la carta yo los invito a que ustedes la investiguen la encuentran muy fácil por el internet las cartas del venerable maestro Samael Lumeor dice también el maestro lo siguiente este maestro es profundamente sabio y no hay duda que posee sabiduría fue que la venerable elogia blanca lo apartó y lo preparó para restaurar la iglesia imagínense ustedes el maestro Samael contando estas extraordinarias verdades estas grandes verdades de cómo este bodhisattva tenía que ser separado para poder ser preparado en lo que sería el desarrollo de la restauración de la iglesia dejada por el venerable maestro Samael Lumeor ¿verdad? después de su retiro ahora aquí hay algo también muy interesante porque dice el maestro puesto que es un espíritu de temperamento fuerte y drástico para hacerse obedecer y es por eso mismo que su bodhisattva físico lo castigará aquí hay unos apartes interesantes en relación a eso que yo quiero que cada quien saque sus conclusiones cuando estudie estas cartas del maestro Samael y dice algo por acá también interesantísimo y por desobediente y precipitado de escribir su nombre estamos hablando de esa parte interna de él ¿no? sin permiso todavía irá contra su voluntad a la cárcel dice aquí un juez ¿verdad? lo va a declarar ¿por qué? o le va a generar pues de hecho esta situación pública en relación a que él tiene pues de hecho dos nombres el maestro dice y como es podrá mentir dice la carta lo estoy leyendo tal cual como dice la carta podrá mentir el nombre del maestro quedará registrado en dicho juzgado y esto será para bien de la gran causa esto será antes del año de 1990 para que cuando el pueblo esté confundido entre tantas o tantos ramales que surgirán por la decisión saldrá a la luz muy secretamente de la desenmascarada o él desenmascarará a numerosos falsos profetas así lo hizo el maestro y así tendrá que ser por parte de este gran bodhisattva de este gran maestro llamado como el restaurador y así pues seguirán dando las grandes verdades para el pueblo y dice aquí yo Samael los protege no los protegeré más con mi fuerza marciana dice aquí que el sumo supremo santuario de la sierra nevada de santa marta será destruido y todas estas cosas pues realmente han pasado lo que pasa es que la carta tiene unos puntos continuos entre paréntesis y es porque pues hay partes de las cartas que ya están un poco borradas ya que pues recuerden ustedes tienen estas cartas muchísimos años pero bien esto queda para que ustedes lo lo analicen lo estudien nosotros sabemos que en esta época quien dio forma a la restauración de la iglesia fue el venerable maestro laxmi daimon muchos no le reconocen muchos no creen en él muchos de otras organizaciones de otras escuelas de otras cofradias de otras instituciones dicen que no es ningún restaurador que no es ningún maestro y pues es lo más natural que siempre detrás de todo maestro hayan muchos que no le quieran que le critiquen que le odien que lo juzguen y que lo traten pues de un falso profeta esto es algo lógico siempre la historia lo ha mostrado siempre la historia lo 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 ha lo ha permitido ver públicamente en relación a todo maestro que se hace público para ayudar a una humanidad lo que podemos nosotros expresar es que de acuerdo a la poca historia que conocemos del venerable maestro del venerable maestro laxmi desde su momento como aquel abad aquella persona que el maestro dejó encargado para lo que sería el lumen de lumine desde esos años de 1976 77 después del retiro del maestro Samael pues de verdad que la historia y todo lo que hizo el maestro laxmi podríamos decir de verdad y Dios quiera que no nos equivoquemos porque considero que no me equivoco el maestro laxmi es el restaurador de las instituciones el maestro laxmi es aquella persona a la que se refiere esta carta que se encuentra pues escrita por puño y letra por el venerable maestro Samael Lumeor ahora yo sé que muchos que me están escuchando podrán reírse podrán criticar podrán expresar algún sentimiento opuesto a estas palabras pero realmente mis queridos hermanos no es mi interés formar ningún tipo de polémica mi interés no es de generar pues que ustedes crean lo que estoy diciendo simplemente lo estoy haciendo en base a una información que quiero compartir y que quiero que ustedes también la investiguen ya que el maestro laxmi ya se retiró no hay a quien atacar no hay a quien juzgar no hay con quien pelear si hay personas que lo quieren hacer pues tengan en cuenta que lo deben buscar en los mundos internos porque ya no está estamos hablando es de una obra que se hizo una obra que se realizó y que todavía continúa y eso es lo extraordinario los hechos y como dice el maestro Samael ante los hechos nos rendimos hechos son hechos y los hechos hablan por sí solos ¿verdad? así que eso es lo que vale la pena a través de estas palabras que no tienen ningún valor y simplemente soy una persona que transmite para que ustedes investiguen y sigamos adelante estudiando y comprendiendo el recorrido del gnosticismo con nuestro maestro Samael el maestro laxmi y ahora les voy a compartir algo interesantísimo que se conoce como la famosa carta chacón una carta dejada por el venerable maestro laxmi una carta interesantísima que dejó este maestro y que él lo dejó como también en forma de revelación en forma como profetizando algo que sucedería en el futuro y simplemente él dice hay que esperar porque todo llegará en su tiempo todo llegará en su momento todos sabemos que hay una cosecha y esa cosecha se llama una cosecha solar ¿verdad? esa cosecha solar se está dando nosotros dimos a todos ustedes un video sobre la cosecha del sol el maestro Samael dice que la cosecha del sol se realizó en la época de Abraham y muchos siglos después de Abraham que la cosecha posteriormente fue gigantesca con la venida del maestro Jesús el Cristo con la presencia de Juan el Bautista y esa cosecha de iniciados y maestros duró aproximadamente ocho siglos luego hubo una cosecha un poco más pequeña pero la hubo en la edad media ¿verdad? y en estos momentos dicen maestros Samael el sol está haciendo un último experimento de sacar hombres solares según estamos en un momento crucial extraordinario para la humanidad y especialmente para todos estos grandes iniciados que se están levantando grandes iniciados que están tomando forma y que en cualquier momento tienen pues de hecho una expresión física y pública como maestros ¿por qué? porque están trabajando y porque han venido haciendo pues de hecho un trabajo una obra durante tal vez muchos siglos atrás ¿no? de otras vidas de otras existencias porque todos sabemos que así es ya que la maestría no se hace en una sola vida sino que se ha tenido que vivir durante muchas existencias trabajando y prácticamente cuando se nombra un maestro ha tenido que pasar por grandes crisis emocionales mentales psicológicas humanas para poder ganarse esos derechos de que su nombre interno se debele si es la voluntad de su ser así que es interesantísimo lo que voy a plantearles ahora a ustedes lo que les voy a leer sobre esta famosa carta Chacón el maestro Lasmi se la entrega a un personaje al cual se le denomina Chacón amigo de él en su momento en su época y él pide pues que esta carta quede amparada por él hasta que llegue su momento y se pueda revelar algunos dicen que no es verdad otros dicen que es algo falso un montaje sin embargo podemos ver que se trata de un documento que tiene muchos años y la forma como se escribe en esta carta los que hemos estudiado al maestro los que hemos escuchado al maestro incluso cuando estaba físicamente podemos darnos cuenta que realmente lo que se lee en esta carta es la expresión de este maestro si es algo muy natural de su verbo el maestro en esta carta escribe algo muy interesante y dentro de todo eso interesante yo voy a leer unos pequeños apartes porque realmente pues yo no quiero entrar en otros detalles que no me corresponden y pues ustedes ya pueden investigar y sacarán sus conclusiones realmente busco y me cuido pues de no caer en la crítica no es realmente les digo la misión mía en relación a lo que estamos haciendo de enseñar Gnosis de compartir Gnosis a la humanidad ok dice aquí el venerable maestro en uno de esos apartes dice algo muy interesante dice dice lo siguiente y quiero que ustedes presten mucha atención tengo fe una vez en que me retire en un discípulo aislado al cual ya identifique pero su tiempo no ha llegado y no deberá vivir jamás aquí en el lumen realmente no quisiera estar en el pellejo cuando su tiempo llegue ni en los de los que lo hayan deshonrado y muchos tendrán celos terribles a causa de saber el nombre de su ser este aparte está en continuidad después de a él haber explicado haber hablado un poco en esta carta sobre la iglesia anterior de lo que se conoce pues como la iglesia patriarcal y otra cantidad de aspectos que vuelvo y les digo ustedes tendrán que buscarlo por su propia cuenta estudiarlo aquí en esta parte pues él está diciendo que llegará el momento de la aparición de un gran iniciado de un gran maestro y que muchos tendrán celos por el nombre interno del ser de este iniciado y que este iniciado tendrá que sufrir mucho tendrá que pasar muchas penurias muchas dificultades pasar por mucho dolor pasar por muchas críticas por odios persecuciones podríamos decir que este iniciado el ser deshonrado ser perseguido es porque se trata de un iniciado de temple se trata de un personaje de bagaje si de mucha fuerza interna de mucha fuerza espiritual se trata de una persona que realmente está haciendo una obra espiritual y este iniciado tendrá que pasar por persecuciones creo y considero como siempre ha sido tendrá que ser tratado de loco de mitómano de de ladrón tendrá que haber sido o tendrá que ser tratado de numerosas formas ¿verdad? ¿para qué? para que nadie le siga para que nadie le busque para que nadie le escuche para que nadie atienda a este iniciado este iniciado tendrá que ser separado como dice el maestro para que este maestro dé el temple y posteriormente pueda empezar a desarrollar la misión que le corresponde ¿dónde está ese maestro? por ahí tiene que estar ese maestro se tiene que estar levantando tiene que estar por ahí tiene que estar creciendo cada día más tiene que estar elevando su nivel tiene que estar en ese proceso para que se surja públicamente su obra su trabajo y extraordinariamente pues considero que lo que va a ser va a ser muy grande de acuerdo a las palabras que el maestro Laxmi entregó en esta carta o escribió en esta carta a ese hermano Chacón dice algo más interesante por acá y es lo siguiente confieso que hasta ahora la restauración ha sido un fracaso fracaso que me ha dolido mucho pero la verdad hay que confesarla no hemos fracasado en la difusión no al contrario se ha difundido mucho y se difundirá aún mucho más a miles y miles pero logrará esta vez ser comprendido el mensaje muchos han leído libros pero nadie ha estudiado la Gnosis han celebrado la misa gnóstica con la misma rutina como la hacen las demás iglesias piden prácticas pero solo la siguen un tiempo y abandonan y no se dan cuenta que solo así tendremos los primeros gnósticos pena me da confesarlo estoy solo y si no cambia esta situación tendré que guiarlos hasta conformar una iglesia dogmática así se me ha dicho ahora hay algo interesante después de este punto dice el maestro pondrán atención en algunos rebeldes que comprendieron el camino y serán apartados pondrán atención en algunos rebeldes que comprendieron el camino y serán apartados considero que esto está sucediendo y tal vez sucederá más de aquellos rebeldes de aquellas águilas rebeldes que comprendieron que realmente tenían que dedicarse en hacer su propio trabajo comprender su propia obra comprender los verdaderos misterios de los tres factores de revolución de conciencia comprender realmente aquellos carbones aquellas huellas aquellas letras encendidas en fuego ardiente en las obras del venerable maestro samael del maestro laxmi para que posteriormente se lancen como águila rebelde hacer su propio camino hacer su propia obra y por eso serán apartados pero considero que esos que han sido apartados se convertirán en aquellos que ayudarán en el empuje de aquellos maestros de aquellos iniciados que vienen con la misión de reascender de levantar de poner la gnosis dejados dejados por el maestro samael por el maestro lasmi en un nivel mucho más alto considero que por ahí es donde va este camino por donde va realmente este desarrollo dice acá con que logremos algunos que penetren en los misterios me daré por satisfecho y estaré contento el maestro dice que aunque sea unos cuantos pero que hagan el trabajo y él estará feliz con que eso suceda amigo Chacón le escribo esto en respuesta a lo que usted me planteó respecto a los eventos futuros que le han mostrado y le recuerdo que mi respuesta es en grado 33 ya hemos hablado de esto que interesante esto no que interesante le recuerdo que solo somos indicadores del camino y desconocemos los caminos misteriosos del gran arquitecto del universo por lo tanto pues esto queda de acuerdo a la voluntad de la logia blanca dice el maestro verdad y el maestro dice que cuando la iglesia haya pasado por muchas situaciones etcétera etcétera que él se va a reencarnar de nuevo o que se moverá de nuevo pues con su momia y que si es posible pues hará una unión o hará pues de hecho un 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 mecanismo de de átomos si con un con un discípulo ya preparado que ha sido apartado que no debe vivir en el lumen y que será pues de hecho tan preparado en este camino para que su espíritu esté muy fuerte esté muy desarrollado internamente para poder el maestro continuar en apoyo con ese bodhisattva realizando esa obra que le corresponde después de todo lo que viene de todas las situaciones complejas que pasarán en un futuro así que hasta este punto yo quiero que ustedes pues investiguen sobre estas cartas y saquen sus conclusiones de una forma respetuosa en equilibrio mental emocional si intelectual concientivo con respeto y espero pues que realmente esta corta explicación haya servido para muchos en el camino gnóstico en el camino esotérico podemos intuir de que hay algo grande que viene muchos se están levantando muchos iniciados están tomando forma vienen grandes maestros grandes iniciados a tomar riendas en un pueblo en una en una humanidad en mucho ayudar a muchos estudiantes a muchos caminantes del sendero y especialmente pues los maestros se están fijando en algunos por ahí o en alguno que ha pasado por situaciones muy duras de persecuciones odios críticas ¿verdad? de ser deshonrado después de haber recibido que su criterio haya sido puesto por el piso ahí surgirá ese gran maestro ese gran iniciado que viene a ayudar que viene a prestar un gran servicio a un pueblo a una humanidad a unos estudiantes a unos caminantes del sendero del gnosticismo para poder pues nosotros seguir haciendo la obra espiritual así que para todos ustedes espero haya servido haya llegado a sus corazones investiguen hermanos investiguen no crean todo lo que nos dicen no crean en todo lo que he dicho yo a través de esta corta conferencia los invito a investigar y estaremos en contacto en una conferencia más en una exposición más al alcance de todos ustedes nos veremos pronto paz inferencial